Estas enamorado chancho man Eres la droga de mi cuerpo Y dejarte ya no puedo Porque eres de mi sangre Una gran necesidad Que no puedo calmar Aunque se ha perdido En sociedad Puedes acabar esta mi vida Inyectándome a escondidas Porque no puedo evitarlo Que de tímido me da Cuando te sigo a amar La sobredosis Te pueda matar Eres mi droga Eres mi vicio Entre mis hombres Tantas cosas me provocas Cuando hacemos el amor Eres peligro Eres un mal Eres veneno Amantes pasión de fuego Que consume mi interior Mis venas Ya, 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 ya Las tengo que inyectar De ti Yo necesito más Música Eres la droga de mi cuerpo Y dejarte ya no puedo Porque eres de mi sangre Una gran necesidad que no puedo calmar Que se me olvida en sociedad Puedes acabar hasta mi vida Infectándome a escondidas Porque no puedo evitarlo Que de mi miedo me da Cuando te llego a amar Una sobredosis que pueda matar Eres mi droga, eres mi vicio Entre mi sombra Tantas cosas me provocas Cuando hacemos el amor Eres peligro, eres un mal Eres veneno, agua de invasión De fuego que consume mi interior Mis penas, chab, 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 chab Las tengo que enchezar De ti yo necesito más Mercedes Cambia el foco Pero no es así Si, 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 si... Gracias.